Es muy grato para mí poder compartir este tiempo con ustedes, espero que sea un tiempo muy provechoso tanto para ustedes como para mí, porque seguramente sus preguntas e intervenciones me van a ayudar a enriquecer este tema para futuras presentaciones. Antes de iniciar propiamente con la presentación, quiero compartir con ustedes un pequeño enlace para que me den de primera mano sus apreciaciones sobre una pregunta que les voy a hacer a través del enlace. Los que tengan sus dispositivos pueden ingresar a este QR, es un aplicativo que les va a permitir ver una pregunta e ingresar una palabra para responder esa pregunta. También a través del chat van a poder recibir el enlace quienes quieran acceder directamente a él y espero poder recibir sus comentarios para poder iniciar con esta presentación. No sé si me confirma si pueden visualizar el QR o si han recibido también el enlace a través del chat. Perfecto. Aquí tenemos algunas respuestas que han podido ingresar. A ver, a denominación de origen, las respuestas son país de creación, hecho en algún lugar, marca, ubicación, aranceles, beneficios, bueno, sí, entiendo que tiene que ver con un tema de impuestos, lugar de procedencia, de dónde proviene, código de país de destino. Oriundo también veo por ahí. Bueno, todas estas respuestas son muy interesantes y de alguna manera están alineadas con el tema que vamos a compartir hoy día. Por ahí ha entrado otra más que dice ubicación. Bueno, todas esas palabras están directamente relacionadas con el tema que vamos a ver hoy día. De hecho, el tema macro son las denominaciones de origen, pero además le queremos dar un enfoque relacionado como una herramienta de posicionamiento en el mercado internacional. Seguramente, por las respuestas, ya muchos han escuchado hablar antes de las denominaciones de origen. Lo que vamos a hacer aquí es retroceder un pasito antes de ver cómo es que se puede posicionar un producto con denominación de origen en el mercado internacional para entender un poco la figura y entender un poco esta categoría que en nuestro país cada vez está tomando mayor relevancia. Antes de continuar, como ustedes saben, de la presentación, soy funcionario del INDECOPY. No obstante, en esta oportunidad quiero hacer un disclaimer indicando que los comentarios y opiniones que estoy señalando aquí no involucran directamente a el INDECOPY ni a los funcionarios de mi institución, son a título personal, sin perjuicio de que podemos compartir todos los conocimientos que tenga la mano para compartir esta conversación. Vamos a empezar primero con una parte conceptual, como les señalaba hace un momento, para poder entender qué cosa es exactamente esta categoría y por qué es distinta de otras con las que seguramente estamos familiarizados, como mencionaban en la encuesta, cuando hablan de marcas y otras categorías similares. Primero, esto seguramente les va a parecer interesante porque las denominaciones de origen no son una figura creada en nuestro entorno, es algo que proviene de Europa, que es donde mayor defusión y mayor alcance ha tenido a lo largo de los años. Aquí hay una cifra muy interesante y que seguramente es alentadora para aquellos que quieran involucrarse en la producción o en la cadena productiva de una denominación de origen. En la Unión Europea, 74.760 millones de euros son generados por las ventas de productos con denominación de origen. Esto principalmente en lo que se refiere a exportaciones y comprende aproximadamente el doble de lo que genera la comercialización de productos que no cuentan con denominación de origen. Esta es una cifra muy interesante porque nos dice de una manera objetiva qué tan importante es contar con una denominación de origen para competir en el mercado. Vamos ahora a ver un pequeño video introductorio de apenas dos minutos, para lo cual le voy a pedir a Dante que por favor me ayude proyectando el video que nos va a permitir introducirnos un poco al tema. Por favor, adelante con el video. Mi abuelo es chiclayano. La semana pasada viajamos por su cumpleaños y nos llevó a visitar la zona agrícola de Montsefú. Es un lugar muy especial para él. Ahí probamos el delicioso sabor que el loche de Lambayeque le pone a la comida. Y no sabía que es una denominación de origen peruana. Por eso el tema de hoy es denominaciones de origen. La denominación de origen es un signo distintivo que emplea el nombre de una zona geográfica. Nombre con el que se designa y distingue un producto debido a sus características especiales. Derivadas esencialmente de la zona donde se elabora, así como de factores humanos y naturales. Por eso, el Estado peruano, a través del Indecopi, que es la autoridad competente en signos distintivos, ha otorgado 10 denominaciones de origen peruana, las cuales son Pero, ¿qué características debe tener una denominación de origen? El factor geográfico, que son las condiciones naturales como clima, tipos de suelo, horas de exposición al sol, temperatura, entre otros. El factor humano, como las formas de elaboración de los productos. Y la historia o tradiciones vinculadas a su producción. Todos estos factores le otorgan características únicas al producto, que lo distingue de otros similares. Entonces, ¿quiénes pueden solicitar la protección de una denominación de origen? Personas o asociaciones que se dediquen directamente a la extracción de los productos. Las autoridades estatales, regionales, departamentales y municipales, cuando se trate de denominaciones de origen en su jurisdicción. Los solicitantes deberán hacer una reseña sobre las características y cualidades del producto, sustentando el pedido con un expediente técnico. Recuerda, una denominación de origen informa al consumidor sobre las cualidades específicas y la calidad de un producto, vinculadas a una zona geográfica y a los factores humanos y naturales que se producen en dicha zona, diferenciándolo del resto y posicionándolo como único en el mercado. Para más información, puedes visitar nuestra web www.yalosaves.p Todo lo que necesitas saber sobre las denominaciones de origen en el Perú, ahora ya lo sabes. Bueno, muy interesante el video. De hecho, he visto que se han repetido algunas de las expresiones que ustedes utilizaron para hablar, referirse de manera general a las denominaciones de origen, como es su ubicación, lugar de procedencia, y ha agregado otros aspectos que vamos a desarrollar a lo largo de esta presentación, que le van a dar cada vez mayor contenido a esta idea de que es una denominación de origen. Vamos a ver ahora qué cosa hay detrás de una denominación de origen. Ya hemos visto de manera general cómo es que el Perú incluso tiene algunas ya reconocidas. Pero vamos a ver qué cosa hay detrás de las denominaciones de origen. Empecé la presentación hablando de cuánto significaban ventas en la Unión Europea los productos identificados con denominación de origen. Aquí, en esta imagen, les estoy presentando un mapa en el que solamente están incluidas las denominaciones de origen referidas a vinos en la Unión Europea. Hay centenares de denominaciones de origen protegidas en Europa. Por eso es que el mapa sería imposible de visualizar si es que consignamos todas. Por ello es que solamente escogí a los vinos. Y como ven, están bastante distribuidas en diferentes países de Europa. Y es precisamente esta categoría de productos el que de alguna manera impulsó el mayor desarrollo de las denominaciones de origen. Hay, por supuesto, una serie de particularidades que corresponden a cada país, a cada jurisdicción, que a lo largo del tiempo han tenido que ir, digamos, entrelazándose para poder tener una misma forma de ver las cosas. De allí que la Unión Europea, y perdón que me refiero muchas veces a la Unión Europea, porque es precisamente de donde proviene esta figura y quienes nos han dado el alcance de cómo entenderla y aplicarla a nuestra realidad, la Unión Europea terminó armonizando conceptual y jurídicamente la figura de las denominaciones de origen. Al punto que ahora todos tienen más o menos el mismo entender o la misma percepción respecto de cómo es que debe ser regulada, cuáles son los aspectos que comprende, cuáles son las ventajas que te da, cómo es que debes lidiar frente a otras categorías para distinguir o identificar productos en el mercado. Esta armonización nos ha permitido también tener un concepto, digamos, de carácter más o menos universal, que es el que nosotros también hemos recogido y que lo vamos a ver a continuación. El Perú, como probablemente algunos de ustedes saben, y si no se los comparto aquí, el año pasado finalmente ratificó el Acta de Ginebra, el arreglo de Lisboa. Nosotros participamos activamente en las negociaciones que dieron inicio a este tratado internacional en el año 2015 aproximadamente y recién el año pasado es que ya lo hemos ratificado y este tratado tiene una definición bastante completa de lo que entendemos como denominaciones de origen. ¿Y qué es la que tenemos aquí, no es cierto? Es el nombre de una zona geográfica que contenga dicho nombre u otra denominación conocida para hacer referencia a dicha zona. Que sirve para designar un producto como originario de dicha zona o zona geográfica, cuando la calidad, este es un tema importante, o las características del producto, se ven exclusivas o esencialmente al medio geográfico. Comprendidos también factores humanos y que haya dado al producto su reputación. Esta definición es, o este concepto de denominación de origen, lo que hace es recoger en un párrafo todas aquellas características que finalmente uno debe encontrar en una denominación de origen. Un origen determinado en un área específica, calidad, cualidades del producto que se deben precisamente a esta área específica y por supuesto se involucra también el factor humano. Estos aspectos son muy, pero muy importantes para efectos de entender cómo funciona esta figura. Aquí se los pongo de una manera un poco más esquemática. Tenemos por un lado el producto con sus cualidades específicas y la reputación que está detrás del producto. Tenemos el territorio, el suelo, el ambiente, las condiciones climatológicas, incluido el factor humano. Y tenemos las personas con sus motivaciones específicas para llevar a cabo la explotación de este producto con las características antes mencionadas. Estos tres elementos realizan una sinergia al punto que si falta uno de ellos ya no podemos hablar de una denominación de origen. La interrelación entre estos tres elementos es lo que define la figura, lo que define la categoría. Sin un producto con calidades específicas debidas especialmente a su relación con el territorio y sin la intervención del elemento humano, esto es, en un colectivo que busque la explotación de esta figura, no funciona el sistema. Entonces, si tenemos claro estos tres pilares, ya podemos construir hacia adelante una correcta explotación de las bondades que nos otorgan las denominaciones. Si voy un poco rápido o les parece que quisiera repetir una parte que no queda clara, por favor, no tengan ningún inconveniente en hacérmelo saber, quizás a través del moderador o mediante un mensaje. Seguido. Entonces, en este punto vale la pena preguntarse si es que conviene o no involucrarse en un proceso colectivo en torno a una denominación de origen. Como les indiqué en el slide anterior, hay tres factores, ¿no? Está el producto, el territorio y las personas. Pero, no cualquier persona, no cualquier tipo de persona, sino un colectivo de personas que tengan unas motivaciones similares, porque esto, esta es una figura que requiere de una intervención, digamos, cohesionada de quienes quieren estar detrás de la denominación de origen. ¿Y ello con qué finalidad? Con lograr un desarrollo rural y sostenible. Más adelante vamos a desarrollar un poco más estos criterios. Pero, les adelanto que no solo se trata del desarrollo de la denominación de origen propiamente dicha, sino también de todo aquello que está en su entorno e incluso de otros aspectos como vemos aquí. Detrás está también la denominación de origen como pilar económico. Por supuesto que el interés de todos aquellos que intervienen en la gestión, en el desarrollo de una denominación de origen no es simplemente el romanticismo detrás de mantener la reputación y la tradición. Hay, sin lugar a dudas, un interés económico. De hecho, inicié esta presentación hablando de qué tan importantes en temas de ventas en la Unión Europea comercializar productos con denominación de origen. por supuesto que una denominación de origen puede convertirse en un pilar económico para una sociedad dependiendo de qué tan bien llevada se encuentra la gestión detrás. También como un pilar ambiental, una correcta interpretación de cómo sacar provecho a una denominación de origen puede tener un impacto muy positivo en el medio ambiente, sobre todo sobre todo en lo que tiene que ver con la correcta utilización de métodos o metodologías amigables con el medio ambiente y también con la conservación de recursos naturales que de no ser porque han sido recogidos mientras denominaciones de origen podrían haberse perdido en el tiempo. También como un pilar social, esto es algo que genera identidad en quienes están detrás de una denominación de origen. Nosotros estamos muy familiarizados, vamos a verlo más adelante cuando vuelvo a listar las denominaciones de origen peruana con la peruanidad del pisco que es algo que le dé identidad no solamente a quienes están dentro de la zona de producción sino al Perú en general. Entonces una denominación de origen puede convertirse también en un pilar social dependiendo de qué tan bien explotada esté su imagen y su reputación no solamente en el plano local sino también en el plano internacional. Y finalmente es una herramienta en la mano de los actores locales para un enfoque territorial sostenible. Esta expresión sostenible la vamos a ver más adelante también con un poco más de detalle porque es extremadamente relevante para poder hablar del posicionamiento de una denominación de origen ya sea en el plano local o en el plano internacional. Sin el factor de la sostenibilidad cualquier esfuerzo en realidad está destinado al fracaso o al olvido pronto porque tiene que haber una visión no de corto plazo sino de largo plazo en que se refiere a la explotación de los productos con denominación de origen. Aquí nuevamente estoy colocando ya en de manera esquemática las denominaciones de origen que han sido reconocidas en el Perú como vi ya seguramente todos saben el pisco es una de ellas de hecho es la denominación de origen emblemática del Perú y también la más antigua en haber sido reconocida pero no es la única ¿no? también tenemos el maíz el blanco gigante del Cusco desde el año 2005 la cerámica de Chulucanas al norte del Perú seguramente más de uno ha tenido la oportunidad de comprar alguno de estos productos el payar de Ica desde el año 2007 el café de Villarrica que es uno de los más apreciados no solamente en el comercio nacional sino también internacional Loche de Lambayeque que le hemos visto probablemente o le hemos probado realmente la gastronomía norteña que es un sello característico de los productos gastronómicos que se producen en esa zona el café Machu Picchu Huatquiña que es otra variedad de café que también se produce en el Cusco la Maca Junín la Aceituna de Tacna que reconocimos en el año 2014 y finalmente el Cacao Amazonas que fue reconocido del año 2016 por supuesto que hay otras potenciales hay otros potenciales productos que pueden ser protegidos bajo esta figura de la denominación de origen se requiere hacer estudios se requiere hacer evaluaciones para saber si efectivamente entran o pueden entrar dentro de esta categoría porque no todo producto que consideremos que tiene una cierta reputación localidad puede ser reconocido como una denominación de origen se requieren cualidades específicas y sobre todo una relación muy estrecha con el territorio lo cual termina definiendo el carácter único de estos productos y que no pueden ser obtenidos en otros lugares aquí quiero hacer hincapié en cuál es la diferencia entre esta categoría respecto de otras cuando hice la consulta inicial alguno de ustedes colocó la expresión marca lo cual no está tan alejado de cómo se reconoce en algunos países eso lo vamos a ver más adelante pero sin embargo en nuestro país reconocemos las denominaciones de origen bajo esa categoría y aquí les he querido mostrar un poco cuáles son las diferencias entre las formas de reconocer derechos sobre sobre signos que identifican marcas tenemos aquí las marcas individuales o las marcas propiamente dichas que son las que vemos día a día como las marcas de calzados o de ropa cuya particularidad es que identifican un producto o un servicio para distinguirse de la competencia cualquier persona natural o jurídica puede ser titular de estos derechos y el producto se elabora en el lugar donde el titular decide hacerlo ya sea por cuestiones económicas para ahorrar costos o porque simplemente considera que es el lugar más apropiado para para elaborar el producto esto queda enteramente en decisión de los titulares de los derechos y el registro se otorga por un plazo de 10 años esta es una figura con la que seguramente la mayoría se ha familiarizado que es las marcas comerciales habituales pero están también las marcas colectivas y aquí empezamos a entrar un poco en especificidad de las categorías las marcas colectivas los usuarios de la marca son los miembros de un colectivo este colectivo que es una asociación que debe estar constituida es titular de la marca colectiva y aquí entramos a una distinción todos los productores los usuarios deben ser miembros de esta asociación pero debe existir un cumplimiento estricto del reglamento que ellos mismos han fijado para utilizar la marca colectiva entonces ya no es tan simple como tengo la marca la puedo usar como a mi mejor me parece debo someterme a un reglamento esto es importante porque esta figura la vamos a ver más adelante también en las otras categorías con el cumplimiento del reglamento los que tienen una marca colectiva pueden utilizarla libremente en el mercado en el territorio establecido y la vigencia de estos derechos de estos registros también son 10 años que son renovables igual que las marcas comunes hasta aquí tenemos dos figuras que nos permiten introducir productos al mercado de manera individual o de manera colectiva existen también las marcas de certificación aquí la diferencia con las dos figuras anteriores es que quien adquiere el derecho o el registro de una marca de certificación no es precisamente el que la va a usar sino es aquel que se va a encargar de certificar que quienes usen la marca en el mercado estén cumpliendo con las características que se espera del producto que va a ser identificado con esta marca de producto o de los servicios ¿cierto? la entidad que es titular de la marca y que se encarga de hacer la certificación no puede utilizar la marca por sí misma lo único que hace es certificar quienes la usan finalmente en el mercado son aquellos que acceden a la certificación igual que en el caso de las marcas colectivas se requiere un reglamento de uso que debe ser cumplido pero a diferencia de las marcas colectivas esta vez si hay una certificación que te dice ok puedes usarla e introducirla en el mercado estas marcas también tienen una vigencia de 10 años que son renovables y funcionan de una manera bastante similar a los otros anteriores y aquí entramos finalmente a la categoría que estamos analizando en esta oportunidad las denominaciones de origen ya abordamos la definición cuando cuando cité el acta de ginebra hace unos minutos identifica y protege el origen de un producto así como sus cualidades y reputación y aquí ya empezamos con una diferencia importante el titular no es un particular no es un grupo de personas al menos en el caso de nuestra realidad el titular es el estado peruano digo en el caso de nuestra realidad porque existen otras jurisdicciones donde no necesariamente el estado es el titular sino es un conjunto de asociaciones o una especie de cooperativa o de consorcio que está detrás de la denominación de origen pero en el caso del Perú y que también es la realidad de muchos otros países en el mundo el titular es el estado peruano ¿qué quiere decir esto? que quien quiera autorizar una denominación de origen debe solicitar una autorización al estado peruano para poder utilizar el mercado todos los productores de la zona geográfica esto es una figura que no se aplica a todos de manera extensiva sino solamente aquellos que están dentro del área geográfica que delimita la generación del producto que cuenta con la denominación de origen solamente ellos pueden acceder a las autorizaciones de uso de la denominación de origen el territorio establecido en la declaración de protección es aquel que se considera como el territorio donde se puede explotar la denominación de origen o se puede producir el producto final y a diferencia de las otras figuras que hemos visto la protección es indefinida o al menos no tiene una fecha de fin cierta siempre y cuando se mantenga las condiciones a partir de las cuales se dio la protección o se se concedió la protección a esta figura como denominación de origen el reconocimiento entonces se mantiene en el tiempo de manera indefinida hasta que exista un cambio de las condiciones bien vamos a ver ahora un poco cuáles son las implicancias del reconocimiento de una denominación de origen entre las principales ventajas que podemos advertir cuando se reconoce la protección a una denominación de origen es que permite individualizar un producto que está identificado con esta denominación a partir de sus características únicas vinculadas con el medio geográfico tomo un ejemplo que es bastante sencillo para entender para nosotros seguramente todos han probado alguna vez y conocen el pisco el pisco solo se puede producir en una zona determinada del Perú que va desde Tacna hasta hasta Lima y no en cualquier parte de los departamentos sino solamente hasta los dos mil metros de altura qué quiere decir esto las características únicas vinculadas al medio geográfico se refieren a un medio geográfico específico no a un criterio de limitación política esto es muy importante entenderlo porque lo que da el contenido a la denominación de origen a su calidad a sus características especiales no es una decisión política arbitraria que dice bueno todo el Perú puede producir pisco porque el pisco es peruano podríamos decirlo sin embargo estaríamos yendo en contra de lo que establece esta figura ya que esas características que nosotros conocemos y que hemos probado el pisco solo se pueden obtener en el área geográfica que por sus condiciones climatológicas de suelo y la tradición de las personas que se han dedicado a la elaboración del pisco permite que puedan obtener esas características entonces estamos hablando de una individualización en razón de esas características o en razón de ese vínculo con el área geográfica otra de las ventajas es el valor agregado que se obtiene en las denominaciones de origen no hay duda que una denominación de origen de origen correctamente gestionada puede obtener un mayor valor en el mercado un mayor valor de retorno en el mercado lo hemos visto incluso con productos que vienen de Europa particularmente vinos o espumosos como champán por ejemplo que también es una denominación de origen que se diferencian largamente de otros productos que también son espumosos pero que no tienen esa categoría de champán que uno al abrir la botella sabe que debe provenir de la zona específica de champán en las viñas francesas esto le da un valor agregado al producto precisamente por su exclusividad por su carácter único como ya habíamos mencionado antes una de las ventajas es que contribuye al desarrollo de las zonas rurales esto es algo que es digamos imposible de desligar de la explotación de una denominación de origen y la preservación de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales que también son parte del desarrollo de una denominación de origen y que por supuesto se ven mucho más protegidos una vez que existe el reconocimiento y esta protección legal y finalmente la generación de rutas turísticas la denominación de origen no camina aislada si es que la gestión es la adecuada va a arrastrar consigo muchos otros beneficios que no solamente van a terminar teniendo incidencia directa en la zona de producción sino que pueden alcanzar incluso al país entero dependiendo de cómo es que se realice la gestión he querido mostrar este pequeño cuadro para que entendamos un poco cómo es que se da la interacción y los roles entre los diferentes actores en torno a una denominación de origen en las marcas comerciales esta figura probablemente solamente identificaría a la empresa y a su estructura organizativa sus diferentes departamentos viendo cómo lanzar el producto cómo posicionar en el mercado cómo competir afuera cómo definir finalmente el tema de la calidad y la trazabilidad de los productos en caso de las denominaciones de origen hay muchos más actuales está por un lado el INDECOPI que es el que se encarga de conseguir la autorización y es la entidad competente encargada de la gestión de las denominaciones de origen por otro lado está el INMISETUR que es el que se encarga de negociar a nivel internacional los tratados de libre comercio los tratados o acuerdos comerciales a partir de los cuales podemos nosotros introducir productos con denominación de origen protegidas en Perú en otras jurisdicciones recordemos que nuestras normas se aplican solamente a nuestro territorio para nosotros poder introducir un producto con denominación de origen en un país distinto al nuestro necesitamos primero un acuerdo internacional para que también nos reconozcan como tal de lo contrario entraríamos a competir como cualquier otro producto en el mercado sin esta ventaja competitiva de estar identificados con una denominación de origen esto se logra a través de los acuerdos de libre comercio a través de los acuerdos comerciales que gestiona el INMISETUR por supuesto también está el Ministerio de Relaciones Exteriores ya que a falta de acuerdos comerciales también se logran acuerdos bilaterales con otros países que probablemente no están interesados en un acuerdo comercial muy amplio sino que simplemente en un en un reconocimiento mutuo por ejemplo de denominación y a un intercambio de ciertas sesiones entre ambos países y que permiten luego que nuestros productos identificados con denominación de origen puedan ingresar a sus territorios y también seguir gozando de estas ventajas a nivel interno está el Ministerio de Producción recorremos que el titular de las denominaciones de origen es el Estado peruano entonces uno de los principales impulsores en el posicionamiento local de las denominaciones de origen es precisamente el Estado en esta oportunidad a través del Ministerio de Producción que es el que se encarga de la formación nacional de las denominaciones de origen y finalmente y no menos importante están los consejos reguladores los consejos reguladores son conformados por asociaciones civiles donde participan precisamente quienes son los beneficiarios de esta categoría y son quienes por delegación del ENDECOPI finalmente van a ejercer muchas de las funciones entre ellas el control la trazabilidad eventualmente otorgar las autorizaciones y de manera general velar por el prestigio de las denominaciones de origen este actor es sumamente relevante porque va a involucrar a aquellos que están directamente relacionados con la producción con la generación en fin con la cadena de valor detrás de una denominación de origen por ello es que es uno de los actores más importantes dentro de este grupo y de quienes espera que tengan un rol sumamente activo en lo que concierne a la cooperación entre instituciones en nuestro medio mencionamos ya que estaba el ENDECOPI estaba el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo entre los tres realizan una gestión conjunta que permite ya sea la protección nacional e internacional de las denominaciones de origen de origen y de COPI en todos los casos ya sea con el Ministerio o con el Ministerio de Relaciones Exteriores cumple un rol de asesor técnico puesto que quien finalmente conoce los alcances tanto normativos como conoce de alguna manera la gestión propia de esta categoría de signo distintivo es precisamente el ENDECOPI por ello es que nuestro rol es acompañarlos a ellos tanto en la defensa nacional como internacional de nuestras denominaciones vamos a ver un poco como es que funciona esta en la práctica como se da la protección internacional de las denominaciones de origen empecé indicando a partir del título de esta presentación que tiene que ver con el posicionamiento de nuestras denominaciones de origen en el mercado internacional que para poder acceder a mercados internacionales como denominaciones de origen lo primero que debemos hacer es obtener la protección internacional y es por ello que aquí les voy a mostrar qué es lo que se ha hecho por parte del Estado peruano para obtener estos reconocimientos y que luego permitan a los beneficiarios ingresar a mercados internacionales como les había indicado antes tenemos los tratados de libre comercio y los acuerdos de promoción comercial que son principalmente gestionados por el Ministerio Tour existen una serie de países con los cuales hemos suscrito acuerdos de esta naturaleza y en los que siempre se ha incorporado un capítulo de propiedad intelectual y dentro de este capítulo es referido a la protección de las denominaciones de origen peruanas para que estas puedan ser reconocidas en esos países y que nuestro producto pueda ingresar a estas jurisdicciones identificados ya sea como pisco como maíz gigante y cuco como café vía rica o cualquiera de las otras denominaciones de origen que tenemos reconocidas esto es lo que nos permite en los tratados de libre comercio también somos parte de diversos tratados internacionales uno de los más importantes y que nos hemos acompañado desde hace muchos años es el arreglo de Lisboa del cual somos parte desde el año 2005 que involucra diversos países muchos de ellos que actualmente pertenecen a la Unión Europea y recientemente como les indiqué este es un tratado distinto está el acta de Ginebra que también es administrado por la organización mundial de la propiedad intelectual pero es un tratado mucho más reciente en el cual ya se han sumado diversos países y la Unión Europea a diferencia de lo que ocurría con el arreglo de Lisboa ahora ha ingresado en bloque lo cual es una gran ventaja porque automáticamente nos permite acceder a ese mercado tanto con nuestras denominaciones de origen como con nuestras indicaciones geográficas que es una categoría muy similar que no vamos a guardar en esta oportunidad lamentaría seguramente otro tipo de presentación pero lo importante es saber que tenemos un acuerdo del que somos parte y que nos permite acceder a diversos mercados de diferentes países aparte de la Unión Europea está también países como Camboya República Democrática de Corea Samoa Gana Cabo Verde en fin diversos países en los cuales podemos ingresar con nuestras denominaciones de origen protegidos están también los acuerdos bilaterales aquellos países con los que no compartimos tratados internacionales o acuerdos comerciales como les indiqué antes hemos accedido a través de acuerdos bilaterales para protecciones recíprocas desde el caso de Cuba República de Laos por ejemplo en otros casos hemos tenido que ir directamente a los sistemas de reconocimiento de denominaciones de origen e ingresar como cualquier otro solicitante solicitando una protección directa a través de sus oficinas competentes como así como el de Copi pero en aquellos países tal es el caso de Costa Rica Salvador Guatemala Honduras entre otros y particularmente en algunos países no existe la figura de la denominación de origen como una categoría pero esto no quiere decir que no podamos obtener algún nivel de protección en esos países hemos tenido que optar por una categoría distinta pero que igual nos permite un cierto nivel de protección para que nuestros productos puedan ingresar es el caso de Estados Unidos y Sudáfrica en los que como no existe la figura de denominación de origen o de comunicación geográfica como una categoría hemos tenido que acceder como una marca esto igual nos permite acceder a ese mercado y que nadie más puede utilizar estos signos para identificar sus productos en dichos mercados nuestro sistema el que conocemos en el que se reconoce en las denominaciones de origen es conocido hasta cierto punto como sistema sui generis porque es una categoría que se distancia de las marcas y de las marcas colectivas para crear una categoría específica para reconocer este tipo de derechos aquí un poco el resumen esquemático de lo que hemos visto en esta parte que es todos los actores que acabo de mencionar con los tratados a los que he hecho referencia por un lado está nuestra normativa doméstica están también las decisiones de la comunidad andina como es el reconocimiento de todos imagino nosotros somos parte de un bloque regional que es la comunidad andina que tiene unas normas comunes en las que rigen los temas de propiedad intelectual e industrial dentro de las que se encuentran las denominaciones de origen es la decisión 486 que es una normativa que se aplica de manera uniforme a los cuatro países del bloque de la comunidad andina también está la decisión 689 que regula algunos aspectos también que ya han sido regulados y que son extendidos en la decisión 689 están los acuerdos de Lisboa y el Acta de Ginebra que ya les he mencionado están los TLCs los tratados de libre comercio en otros países y están otras normativas internacionales como los TRIPS o los los APEX que también regulan aspectos relacionados con las denominaciones de origen y que del cual nuestro país es parte todo este conglomerado todo este esquema es lo que finalmente se tiene que observar en relación con las denominaciones de origen y que nos permite interactuar tanto en el plano local como en el plano internacional coproductos identificados con denominaciones de origen ahora bien que se requiere para que una denominación de origen se posicione en el mercado hasta aquí hemos visto aspectos eminentemente normativos que son muy relevantes para poder entender cómo funciona la figura y para poder entender cómo se dan los reconocimientos internacionales de lo contrario cualquier esfuerzo por sacar nuestros productos fuera de Perú sería inútil ya que iríamos a competir sin ningún tipo de protección ahora veamos desde un punto de vista un poco más comercial por llamarlo de alguna manera hay una figura que no la hemos creado nosotros pero que se utiliza mucho a nivel internacional que es el círculo virtuoso de la calidad legal de origen esto en realidad fue es una elaboración de la FAO que es la organización de alimentos de agricultura de las Naciones Unidas y que identificó digamos este círculo virtuoso que si si bien no necesariamente garantiza el éxito te va a acercar muchísimo a conseguirlo porque es un esquema que tiene muy claramente definidas cuáles son los aspectos que se deben contemplar para poder posicionar una denominación de vida en primer lugar tenemos por supuesto la identificación del producto o sea saber qué cosas es lo que se va a proteger y cuáles son las características que tiene si es que por supuesto estas están ligadas a un área o a una zona geográfica específica este proceso de identificación es el primer paso digamos dentro de este este círculo virtuoso para poder hablar de una denominación de vida tenemos luego la calificación para saber si efectivamente estas características que se han identificado corresponden a la realidad si es que son únicas o no tenemos la remuneración que es lo que se espera obtener en retorno tanto como digamos rentabilidad a partir de la colocación del producto en el mercado como la generación de recursos para hacer sostenible la elaboración o la obtención del producto a lo largo del tiempo y por último la reproducción que no es otra cosa que tener un sistema o un esquema que nos permita replicar esto a través del tiempo que no solamente sea una producción de un momento y que luego no tengamos los recursos suficientes para poder continuar en fin voy a explicar más en detalle estas cuatro figuras y aquí hay una que he dejado suelta que es digamos transversal a los cuatro elementos que forman este círculo que son las políticas públicas que tienen una relación como lo señalan las fechas con cada uno de los pasos porque el Estado tiene que estar de alguna manera con su rol subsidiario detrás del impulso de una denominación para que esta pueda tener el éxito que se estreña aquí están ya de manera a modo de párrafo los pasos que acabo de mencionar en el slide anterior la identificación que es un poco aumentar la conciencia local y la precisión del potencial del producto siempre ligado a las características propias que se obtienen de una zona geográfica específica la calificación del producto y aquí hay un tema a tomar en consideración esta calificación la van a dar precisamente aquellos que están directamente involucrados con la obtención del producto y su elaboración o forman parte de la cadena productiva si esta calificación no es adecuada el esquema se nos cae porque tenemos que identificar que el producto efectivamente proviene de esta zona que no podría provenir de otra y obtener las mismas características y la calificación tiene que estar íntimamente ligada con estos aspectos para poder hablar de la preservación de los recursos locales la remuneración como ya lo expliqué que está ligada con la comercialización y la gestión local del sistema la reproducción de los recursos locales que está claramente ligada con la sostenibilidad y con la posibilidad de replicar una y otra vez el sistema de manera progresiva y que además tenga un enfoque de desarrollo a lo largo del tiempo y las políticas públicas que brindan finalmente un marco legal institucional que de alguna manera arropa a todos estos pasos para que pueda progresar en el tiempo la identificación nos va a requerir hacernos unas preguntas ¿cuáles son los vínculos que existen entre el producto y la zona geográfica o el entorno local y si existe la posibilidad de promover el producto de manera sostenible de nada sirve tener un producto con características únicas pero que no se puede producir de manera masiva o que no se puede digamos producir de manera sostenible en el tiempo si es que uno no se hace estas preguntas antes de iniciar con la motivación de obtener la protección por una denominación de origen no va a poder prosperar en el tiempo y otro aspecto que es muy importante y por eso les hablaba al inicio de que hay un colectivo detrás es ¿cuáles son las razones para involucrarse en el desarrollo sostenible? a diferencia de las marcas comerciales con las denominaciones de origen se requiere un colectivo que tenga objetivos comunes porque si bien el producto finalmente lo voy a comercializar directamente en el mercado este debe estar alineado con lo que está con el colectivo que está detrás uno no puede actuar de manera de aislada cuando se trata de una denominación de origen es algo que todos los que se involucran en esta categoría deben tener sumamente claro ¿no? es necesario establecer reglas y derechos que nos van a permitir interactuar tanto en el mercado nacional como internacional y son reglas sumamente estrictas y por qué son tan estrictas porque de ello depende la calidad y la reputación del producto si es que alguien teniendo autorización para utilizar una denominación de origen rompe estas reglas su accionar va a afectar a toda la denominación de origen castigando por supuesto el valor y la reputación que tenga el producto en el mercado no se preocupen si no logran tomar el apunte de todos los slides esta presentación entiendo que va a ser compartida después me interesa ahora tocar quizás los puntos que quiero que se lleven de esta presentación otro punto que es importante mencionar y que les señale es la calificación del producto para la calificación es importante como les dije antes la participación de aquellos que están directamente involucrados con la cadena de producción esto nos va a permitir finalmente dar forma a algo que en la doctrina internacional se conoce como el código de prácticas nosotros en nuestro medio lo conocemos como el reglamento de la denominación de origen quienes finalmente dan forma a este reglamento son precisamente los que se van a beneficiar del uso de la denominación de origen impactado y por qué tiene que darle de forma porque son quienes conocen las características de productos son quienes conocen qué cosas debe ir y qué cosas no debe ir en el reglamento y qué cosas sí contribuyen a las características únicas de los productos identificados con denominación de origen esta definición también nos va a permitir establecer un sistema de garantía que es no es otra cosa que un control de cuáles son las características en las cuales debemos tener especial poner el foco para que el producto no pierda estas características específicas y que además pueda ser replicada por todos aquellos beneficiarios ¿qué nos debe faltar en el reglamento de la denominación de origen? la descripción del producto que es algo más o menos obvio sin ella no podemos hablar de ningún nivel de protección los ingredientes y materias primas no solamente aquellas que conforman la denominación de origen sino aquellas que no pueden conformar la denominación de origen por ponerles un ejemplo en el caso de la denominación de origen pisco el único ingrediente que se puede utilizar es la uva pizquera dentro de las ocho variedades de uva pizquera que se pueden utilizar para su elaboración no se puede agregar otros productos como azúcar o agua entonces ese tipo de especificaciones deben estar claramente identificadas en los reglamentos de las denominaciones de origen sea cual sea el producto que va a ser protegido bajo esta modalidad la definición de los procesos de obtención la demostración de la cualidad específica vinculada al origen geográfico porque es importante esto porque sin esta demostración alguien podría replicar el producto en otro lugar y decir oigan esto yo lo puedo tener en una zona distinta a la que ustedes han delimitado así que no existe tal relación íntima entre el territorio y el producto identificado con la denominación de origen por ello que esta demostración debe ser realizada de manera muy particular para que quede claro que no se puede replicar fuera de esta área de protección la definición del área de producción por supuesto el nombre del producto y la forma en la que se realizará la verificación ya sea mediante controles exámenes ortamolépticos físicos químicos o los que correspondan a la naturaleza del producto la remuneración como ya habíamos anticipado que es uno de los aspectos que más interesan a los a los que se involucran en este proceso de obtención y comercialización de productos identificados con denominaciones de origen pero aquí hay un par de aspectos que quiero puntualizar y que es muy importante que los tengamos claramente identificados la remuneración por supuesto que es finalmente el objetivo final detrás de cualquier empresario o cualquier empleador pero en el caso particular de las denominaciones de origen debe estar también destinado a la sostenibilidad esto por supuesto que tiene una relación directa con las ganancias que esperamos ganar en el futuro si el producto no es sostenible por supuesto que no va a tener ganancias futuras entonces uno de los principales objetivos detrás es garantizar la sostenibilidad mediante la generación de recursos para que este pueda seguir adelante recuerden que hablamos de un colectivo detrás de las denominaciones de origen así que este colectivo debe estar encargado de generar precisamente esta sostenibilidad es importante también destacar que el marketing de los productos identificados con denominación de origen a diferencia de las marcas comerciales comunes no está o no debe estar únicamente destinado a posicionar mi marca o mi producto en el mercado sino la denominación de origen en el mercado esto finalmente termina arrastrando a todos una persona que conozco mucho suele decir en la expresión que cuando la marea sube todos los barcos flotan si se logra hacer que la marea debajo de una de origen pueda subir lo suficiente todos aquellos que están en el sector eventualmente van a poder subir junto con ella esto no quiere decir que uno no puede destacarse de otros en el mercado por supuesto que también va a haber una especie de competencia interna entre aquellos que tienen la autorización de uso pero sin perder el foco de que este es un esfuerzo que debe principalmente favorecer el posicionamiento de la denominación de origen por ello es que el marketing con este enfoque grupal es muy importante para poder posicionar los productos con denominación de origen tanto en el plano nacional como en el plano internacional para garantizar la 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 acumulación económica generada por una denominación de origen se deben tener en cuenta en lo que considera al marketing y al posicionamiento al menos estos factores una organización para gestionar el sistema de la denominación de origen esto que quiere decir que no basta con obtener la autorización no basta con que haya detrás un colectivo sino que este colectivo tiene que estar claramente organizado quien se encarga de la gestión generalmente de estos aspectos es el consejo regulador en el cual deben estar involucrados todos aquellos que tienen la autorización de bolsa mucho depende de que también esté estructurado el consejo regulador para garantizar el éxito del sistema sin un consejo regulador fuerte por supuesto que los esfuerzos siempre van a ser aislados e individuales y como les indique antes no van a permitir un desarrollo de la figura que lo haga sostenible en el tiempo llevar a cabo acciones de marketing estratégico esto tiene que ver tanto con el aspecto colectivo como con el aspecto individual para tener digamos una especie de hoja de ruta donde todos puedan ver claramente que se espera obtener con la denominación de origen a lo largo del tiempo para poder obtener los mayores beneficios de esto y finalmente ejecutar una estrategia de marketing operacional esto quiere decir que no se trate de esfuerzos de posicionamiento mediante el marketing que no tenga una relación clara con las características del producto este marketing operacional debe destacar precisamente estas características únicas vinculadas al territorio o al área geográfica específica que define finalmente la denominación de origen este debe ser el principal elemento a destacar cada vez que se pretenda posicionar el producto en el mercado recuerden no es un producto cualquiera identificado con una marca comercial detrás hay una reputación hay una relación directa con el territorio y hay una relación directa con las personas que están involucradas en la cadena de valor la calidad finalmente se paga entonces si se logra posicionar una denominación de origen como un producto con calidad, con reputación y con características únicas esto debería generar un equilibrio con el precio que se obtiene por su comercialización en el mercado que por supuesto debería estar por encima de otros productos que no cuentan con la denominación de origen ya les he mostrado al inicio de las presentaciones que esto sí ocurre en la realidad con una buena gestión incluso logrando duplicar el valor de los productos en el mercado y también es importante que se cuiden los detalles y esto ya lo adelantaba hace un rato relacionados con cómo se va a posicionar el producto identificado con denominación de origen en el mercado esto es teniendo en cuenta que la publicidad debe involucrar necesariamente los aspectos que destacan estos productos frente a otros que no cuentan con denominación de origen valga saber la reputación, el origen geográfico como cuarto paso dentro de este círculo virtuoso del que les hablé hace unos minutos está la reproducción de los recursos locales esta cuarta fase consiste en garantizar que los recursos puedan ser reproducidos, mejorados y preservados en términos generales que exista sostenibilidad pero con un enfoque de desarrollo sostenibilidad no significa mantener las mismas condiciones a lo largo del tiempo si se puede procurar el desarrollo de los productos que están identificados con una denominación de origen y esta sostenibilidad tiene que estar tanto desde el punto de vista económico por supuesto que todos queremos tener mayores ganancias a lo largo del tiempo pero sin descuidar la sostenibilidad ambiental esto es garantizar que la zona geográfica y su entorno no se vean impactadas por la explotación de esta denominación de origen sino que al contrario tengan cada vez un mejor desenvolvimiento y una mejor traducción a lo largo del tiempo es importante entonces tomar en cuenta los impactos que están detrás de una denominación de origen tanto del impacto que involucra la sostenibilidad del sistema como la evolución de las reglas a lo largo del tiempo les hablé de sostenibilidad no significa mantener las mismas condiciones a lo largo del tiempo la sostenibilidad puede tener también un enfoque de desarrollo pero para ello este colectivo debe tener claramente mapeado estos aspectos para que las reglas detrás de la denominación de origen también tengan una evolución a lo largo del tiempo les pongo un ejemplo no recuerdo exactamente en este momento la denominación de origen involucrada pero son unas salchichas que cuentan con denominación de origen en Italia estas salchichas tenían una forma de producción una forma de obtención y elaboración a partir de ingredientes que solamente se generan en una zona determinada de Italia sin embargo en estos últimos años, en esta última década el consumo de productos altos en grasas ha disminuido eso que quiere decir que los productos que por más que cuenten con una denominación de origen son demasiado altos en grasas probablemente ya no son atractivos para los consumidores y esto generó una adaptación dentro de esta denominación de origen que no implica apartarse de las tradiciones sino simplemente evolucionar o desarrollarse también para adaptarse al mercado una cosa es respetar la tradición y otra cosa es cerrar los ojos a las condiciones de mercado la denominación de origen tiene que estar preparada para ambas cosas sin afectar la tradición sin afectar las características que finalmente le dan esta característica única al producto pero también tomando en cuenta las exigencias de los mercados conforme van avanzando o evolucionando en algún tiempo finalmente las estrategias territoriales extendidas para un momento del desarrollo rural esto que quiere decir que no solamente hay que poner el foco en la denominación de origen sino también en el entorno que no necesariamente realiza actividades directamente relacionadas pero que se pueden ver afectadas positivamente con el desarrollo de una denominación de origen por ejemplo si yo tengo un lugar donde elaboro el café Machu Picchu Huatquinha y no hay ningún otro atractivo en esa zona este se puede convertir en un foco turístico y favorecer de manera indirecta a aquellos que no tienen ninguna relación con el café pero por el solo hecho de que las personas van a ir al lugar para conocerlo para conocer la ruta turística eventualmente termina adquiriendo otros productos de la zona hospedándose en hoteles del lugar y generando digamos el movimiento de la maquinaria económica de la zona traiendo beneficios para todos por eso es que las estrategias extendidas deben ser vistas no solamente desde el punto de vista de la denominación de origen sino desde el punto de vista de la región o incluso del país detrás de la denominación de origen y las políticas públicas que como les dije anteriormente es transversal a todos los pasos previos el sector público desempeña un papel clave pero no es el único actor funciona digamos estableciendo el marco para que todos los demás puedan actuar libremente y posicionarse en el mercado establecimos normas realizando acuerdos como les mencioné inicialmente para poder comercializar en el exterior y creando todas las condiciones para que se pueda garantizar una correcta protección de las denominaciones de origen el desarrollo sostenible de productos con denominación requiere entonces un marco legal fuerte un marco legal que esté acorde también con las características propias de nuestra realidad la generación de las herramientas legales para que todos los beneficiarios puedan acceder a ellas un sistema sui generis que es lo que les comenté antes que a diferencia de otros países donde protegen los productos con denominación de origen como marcas o bajo otra modalidad nosotros tenemos un sistema específico de protección que nos permite tener ciertas características para diferenciarnos en el mercado y por supuesto un marco legal efectivo esto no es otra cosa que un marco legal que tome en consideración de primera mano aquello que nos puedan trasladar los que están directamente relacionados con la cadena de producción detrás de una denominación de origen y a manera de conclusión y así vamos a dejar unos minutos para poder recibir las preguntas o precisiones que requieran saber sobre el tema les puedo decir que aunque no se trata de una de las categorías o modalidades más antiguas que existen por supuesto las marcas los nombres comerciales tienen una larga data anteriores las denominaciones de origen son mundialmente identificadas como herramientas de gran potencial no solamente en el desarrollo del producto que identifican sino además en torno al territorio al que pertenece les he mencionado ya que el desarrollo o la buena gestión que genera desarrollo de una denominación de origen no solamente va a favorecer a aquellos que estén directamente involucrados con la cadena de valor sino incluso a la región y eventualmente a todo el país y una adecuada gestión de las potencialidades de una denominación de origen puede y debería constituir la base en el desarrollo sostenible hasta aquí la presentación cuando la reciban van a tener también aquí mis datos en caso de que requieran hacer preguntas fuera de 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 la presentación de hoy está en correo electrónico pero de anexo también eso es todo en cuanto a la presentación queda abierto las preguntas o momentáneos que quieran realizar perfecto Luis muchas gracias de antemano por la información puesta a disposición de los más de 50 usuarios virtuales que el día de hoy nos acompañan voy a leer algunas de las consultas que aún me advirtiendo dentro del chat Diana Castro en términos de calidad este se estandariza para un producto quien lo supervisa es una es una muy buena pregunta uno de uno de los aspectos que que identifica a una denominación de origen lo he mencionado reiteradas es la calidad que está detrás por supuesto que hay un digamos nivel mínimo de calidad que es el que debe tener un producto identificado con la denominación de origen pero esto no quiere decir que todos tengan deban tener exactamente el mismo nivel de calidad puede haber dentro de aquellos que son beneficiarios productos que sean incluso superiores pongamos otra vez el caso del pisco existen diversas marcas de pisco en el mercado todas con autorización y no todas tienen exactamente la misma calidad esto no quiere decir de que las que no son las más superiores no tengan el nivel de calidad que se espera para el pisco lo único que quiere decir es que hay quienes en base a a sus propios esfuerzos pueden obtener mayor calidad ¿quién está detrás de la supervisión? el consejo regulador detrás de una denominación de origen es quien finalmente se encarga de de supervisar que efectivamente se logren estos estándares INDECOPI es quien tiene las competencias para hacerlo pero por delegación lo entrega al consejo regulador y a falta de un consejo regulador es el propio INDECOPI quien se encarga de fiscalizar de supervisar que efectivamente los productos que están identificados con una denominación de origen estén conforme a los estándares que ya deben haber estado previamente definidos en el reglamento de la denominación de origen por supuesto la calidad es consecuencia del haber seguido fielmente cada uno de los parámetros establecidos en el reglamento gracias Luis Flora pone un tema sobre la mesa quise vender café de una asociación de Villarria en Barcelona hablé con gestor el cual le dijo nadie conoce esta marca puso el ejemplo del gobierno de Colombia que había promocionado el café Juan Valdez tienes algo que comentar sobre esta sí de hecho mencionaba que para que pueda colocarse un producto identificado con la denominación de origen en el extranjero se requiere una participación conjunta de todos los actores el estado peruano se encarga digamos de abrir las puertas de 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 otras jurisdicciones a través de acuerdos comerciales o reconocimientos bilaterales pero finalmente para el tema del marketing el posicionamiento de de los productos a nivel internacional se requiere una participación directa de los de los beneficiarios involucrados en el caso particular de Villarrica si bien cuenta con un consejo regulador este no ha estado necesariamente llevando a cabo esta última este último aspecto de manera o gestionándolo digamos de una manera que permita posicionarse en el extranjero esto no quiere decir que no lo pueda hacer por supuesto que lo pueda hacer para que un producto finalmente sea conocido en el mercado el primer interesado es el beneficiario que lo va a comercializar una forma de hacerlo es trabajar conjuntamente con el estado para llevar los productos participar de férias internacionales y hacer reconocido a nivel internacional y por supuesto que el producto va a poder ingresar la ventaja de los acuerdos que realiza el estado con otros países es que cuando ingreses a ese mercado vas a ser el único que se va a poder identificar de esta forma y nadie más lo va a poder hacer el nivel de conocimiento que tengan o no tengan los productos depende de las estrategias de marketing que lleven a cabo que les están detrás del producto yo les puse un cuadro al inicio donde había centenares de denominaciones de origen europeas estoy seguro que si regresara sobre ese cuadro muchos verían nombres que nunca han visto en su vida y esto tiene que ver con qué tan interesados están ellos en participar en nuestro mercado de la misma manera para que nosotros seamos conocidos fuera tenemos que tener claro si queremos llegar y para ello desarrollar las estrategias que mencioné no tanto grupales como individuales y que nos permitan finalmente lograr este posicionamiento y el conocimiento por supuesto gracias Luis voy a trasladar la última consulta de Alex Tirado ante todo felicita tu excelente exposición de acuerdo con el puesto quiere decir que una denominación de origen no es aplicable para productos metal mecánico facturado manufacturado con algunos insumos importados si justo este es un buen ejemplo para explicar cómo funciona esta figura en el caso de las denominaciones de origen todo lo que forma parte de la cadena de valor o de la cadena productiva que está como resultado el producto final debe haberse generado en la zona delimitada de producción en el caso que menciona si el acero proviene de un lugar fuera de esta zona geográfica ya se rompe esta exclusividad en el origen tendría que ser un acero que se obtiene de hierro extraído de la zona de producción y que además tenga las características especiales y únicas que había mencionado antes no basta que el producto sea originario de la zona sino que además ese territorio le dé unas características específicas que no se pueden conseguir en otro lugar existe otra figura que no ha sido materia de este análisis de esta exposición que son las indicaciones geográficas que si tienen cierta flexibilidad en cuanto a el origen de algunos de los productos que van a finalmente formar parte del producto final ¿no? debe haber igual una relación directa con la zona geográfica en la cual se elabora el producto pero si se admite que algunos insumos puedan venir de afuera ese es el caso de las indicaciones geográficas pero hablando de las denominaciones de origen que ha sido materia de la exposición de hoy absolutamente todos los elementos tienen que ser obtenidos de la zona delimitada que se considera como la zona de protección de la educación geográfica bueno les diría agradezco nuevamente esta oportunidad creo que es a través de este tipo de webinars donde nosotros podemos de primera mano dar conocimiento a los interesados de todas las opciones que tienen y de todas las herramientas que existen para poder finalmente desarrollarnos tanto desde el punto económico como social en nuestro país nosotros siempre estamos con las puertas abiertas para recibir cualquier consulta cualquier requerimiento de asesoría que podamos brindarles y que puedan aprovechar para poder beneficiarse de las ventajas que otorgan este tipo de herramientas sin más espero que que haya podido dejar algo en ustedes esta mañana y que esto que les he podido transmitir les sea de mucha vida muchas gracias y Gracias por ver el video.